Sobre todo el campeonato para adelante y la verdad que me siento muy orgulloso de los jugadores que tengo porque hicieron un partido bárbaro y estos partidos son así, los goleadores son así tomó una y lo metió dentro creo que es todo aprendizaje para este campeonato porque van a ser partidos así durísimos, en los cuales vamos a enfrentar en algunos nos va a tocar parecido con delanteros creo que por hoy la defensa del rugby hizo un partido brillante y si estábamos un poquito más finos en la hora del último pase o el último pase antes de terminarlo hubiera tenido más favorables para nosotros Doctor, ¿puedes algo de lo que te preocupa eso no estar fino en la definición? porque ya en los partidos anteriores les había pasado lo mismo ¿esto cómo se hace para corregirlo? Sí, hay que trabajar con definición con el ejercicio de definición pero yo miro para abajo y hay otros equipos o la mayoría, por no decir todo, están peor que nosotros, nosotros tenemos la situación, estamos llegando me preocuparía mucho si no generamos nada creo que estamos generando y ya se nos va a abrir un poquito el arco Turco, ¿por qué salió Ramírez? porque a partir de ese cambio digamos, con el club perdieron pelotas en el alcance el tipo de unicrecibo tenía una contractura se la aflojó un poquito se la aflojó en el segundo tiempo partió la última, esa que partió el arco y no volvió a sentirlo así que perdimos a la cama Turco contento me imagino con las pones porque a pesar del empate el toma sigue sin perder y se aleja cada vez más de la zona de la producción sí, sumamos este grupo de jugadores este plantel tiene claro el objetivo creo que se habló muy claro en la red segurada no sé si vamos a jugar muy lindo a ser campeones a ser el equipo más doble pero sí, vamos a dar lucha, pelea vamos a sumar puntos y vamos a tratar de hacer lo mejor posible para dejar a los de cruces primero ¿quién pasó con el cruce en el segundo tiempo? porque le hacía un problema ¿no? sí, creo que con la salida de David perdimos un poco de juego Boca también acertó en algunos movimientos con la entrada de Chávez como ya digo, fue un equipo de valientes que dieron todo, entregaron todo tal vez nos faltó un poquito más de juego en el segundo porque Boca medio que nos metió en el medio nos hizo retroceder pero la verdad que orgullosos de estos jugadores hay un partido, entonces lleva un tiempo ¿tendrían entrar al avance pensado o si no estaba mismo para poder ser antes? lo he entendido y no sé muchas veces Javier Castillo cuando faltaban pocos minutos ¿podrían entrar al avance o no tenían fe para que avanzara? ah, sí fue el destino a todos por algo estar acá sí, podía haber entrar al avance pero bueno, el partido se vive intensamente cuando uno pierde un poco el hecho de cuántos minutos va bueno, pero Jairo estaba bien lo venimos recuperando de una molestia en la pierna y hoy lo he demostrado que está bien ¿no? y no tuvieron situaciones prácticamente en una que sabíamos que podía llegar a pasar nos atropiaron terminaron que tuviera un empate que por ahí no se merecían porque nosotros por ahí tuvimos algún par de llegadas más piernas el truco de Asas decía que de haber estado un poquito más finos en la competición hubieran cerrado el partido ¿es que lo mismo se cumplió? sí, sí, yo creo que sí es el problema por ahí que estamos peleando pero el otro se pudo convertir uno y después por ahí no nos tranquilizamos en el último toque de pelota pero bueno, por un lado lo dejé tranquilo porque entre todos es un partido y contra Boca por más que esté mal dejé de hacer Boca y jugó con todo su destrezo así que un lado contento pero por otro mucho senador en el primer en el segundo momento tuvieron bastante la pelota pero bueno la tenía en la mitad y por ahí era muy ponsante no complicado mucho está hablando Nicolás Andrés Olmedo lo vamos a escuchar una pelota por afuera un centro para él y la verdad que bueno está que está muy bien el equipo está sólido de atrás en el medio pero falta la pelota final sobre todo creo que en el primer tiempo tuvimos situación y no la pudimos concretar no pudimos le quedar partidos y puede ser pero por ahora no llevamos un punto ¿por dónde que suman? puede ser porque pudimos para echarse claras pero no aprovechamos es lo que hoy tenemos que concretar el 12 y las reservas que tiene pero bueno nos sirve para las aspiraciones nosotros somos allá arriba pero hay que seguir hay que perder el objetivo que no hay lucha no, no lo que hicimos nosotros es para dejar la totalidad en su mando y a tres mejor pero un punto ciego contra boca que es un rival muy complicado bueno gracias ¿tiene la chance de convertir? sí, luchando como hicimos esta segunda parte de los años más allá del gol que pasaron a negro hasta que pierden la valla invicta me imagino que se van conformes por el trabajo que se hizo durante gran parte de la partida y sigue saliendo en la mente por ahí a 12 a 1 le seguimos muy bien yo creo lo teníamos bien contenidos estábamos poco a olivar para que se moviera pero bueno este es el gol de ese ser una que tuvo que convirtió y bueno es un punto que igual que sirve cuando se hizo muy bien lo saludaste con mucha exclusividad hacia alguien en el gol le dijiste que no sé parecía cascudo ¿no? sí la verdad que no nada que no no probamos en entrenamiento porque no nos tocó tomar tampoco al lateral y lo hizo muy bien también me imagino que se van conformes porque se jugó prácticamente igual a igual porque se creen jugando últimamente en el campo sí lo que pide el turno es salir igual a igual en todas partidas hoy por el momento decimos bien chiquito no bueno aquí estoy trabajando y mejorando gracias por eso se ven cada vez más una soledad una soledad intensiva en el club admirable recién el técnico hablaba justamente de eso que ustedes se están haciendo un esfuerzo ¿quién está faltando de este el club para definir que me dio con el chico para el club tenemos que tener más confianza con la pelota a la hora de tenerla arriesgar un poquito más y hay que hay que tenerla hay que tenerla tratar de aburrirla un poco a veces en todos estos equipos cuando un chico la tienen mucho se desesperan y bueno creo que es lo que tuvimos que hacer el gol de Palermo fue un descuido de la defensa porque lo habían marcado muy bien con la altura de ustedes y no dejaban que Boca se acercara y que Palermo no cabeceara no, creo que también es virtudel no es tanto si bien no es tanto error nuestro porque justo el centro que tira él se mueve bien y es virtudel ponerla donde la puso recién hablabas de que ahora se ven más o menos obligados a sumar contra argentinos ¿ustedes están conscientes de que la campaña de ustedes va mirando la tabla de promedio no es cierto? si, no hay mucha gente que piensa que Boca está pidiendo el campeonato nosotros sabemos que tenemos que dejar a Boca en primera y no es nuestro primer objetivo después que logremos eso vemos para que estamos uniforme ¿qué fue lo que ha faltado contra la rosa? esa vez por ahí liquidarlo y defensivamente no se nos puede reprochar nada porque fue la única que por ahí nos descuidamos y sabemos lo que tenemos donde le damos un lugar para hacer lo que hace así que lamentablemente nos equivocamos una vez y no hicieron el gol pero no nos vamos tranquilos porque porque vemos todo y no hicieron el gol y no hicieron el gol y no hicieron el gol